¡Muy buenas a todos! Soy Kalathras y ser bienvenidos a un nuevo KalAnime News. Y como se acabaron los vídeos de regalos del extranjero, dentro de poco volverán las cajas de Akibento, que se me están amontonando. Un nuevo manga a estrenar por Yusuke Murata, creador de One Punch Man. ¡One Punch Man! Pero no significa que esta termine. Parece que le gusta trabajar de más. El nuevo manga del autor tratará sobre... Eh... Bueno, creo que no estoy muy seguro... Pero mangakas que además son unos expertos cocinillas por las noches, así que... Bueno, mangakas que trabajan durante el día y cuando les da el hambre, pues van a la cocina a hacerse un bocata. O algo de eso. Naoki Urazawa, el famoso mangaka de Monster, entre otras, va a publicar un one shoot sobre los Beatles. Los Beatles en manga, para conmemorar el 50 aniversario de la visita de estos a Japón. Parece que Naoki es además músico y la historia trata sobre los Beatles trascendiendo en el mundo y apareciendo de nuevo en el 2016. No sé cuántas veces he dado esta ambicia y no sé cuántas veces he dicho que iba a salir dicho anime, pero... Una vez más, vamos con ello. Se ha alcanzado el crowdfunding para Gakuen Handsome. Consiguiendo unos 3 millones de yenes, el anime de los chicos de afilada barbilla puede comenzar. Vuelve Kochikame, aunque a mí nunca me haya gustado especialmente. Vuelve en las aventuras del policía que... Bueno, solo sé que va de un policía. El caso. Aún no se sabe si será una especial, película o nueva serialización, pero para conmemorar su 40 aniversario, volverá a ser animado. Vamos con unos cuantos mangas que terminan. Primero, 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 Ore Monogatari terminará el 13 de julio con un capítulo especial de 100 páginas y 13 tomos recopilatorios, si no recuerdo mal, a sus espaldas. Otro manga que termina es Love Stage, este 30 de julio, con unos 7 tomos recopilatorios y 6 años de publicación detrás. Además de un anime que pudimos ver... ¿El año pasado? Y también se acerca el final de Nisekoi, el cual entró en su clímax este 20 de junio, y llevándose publicado solo 5 años, ha juntado 23 tomos recopilatorios, por lo que se espera un par más antes de su final. En octubre podremos disfrutar de nuevo de... aunque ya había avisado antes, la tercera temporada de Haikyuu, otros 24 capítulos llenos de pases y pelotazos en la nuca. La verdad es que cada temporada del anime que pasa te deja con más ganas de la siguiente, por lo que... adelante con ello. Pokémon GO ya llega, y estará disponible a finales de julio, por un módico precio de 35 dólares. La cosa pinta bastante bien, aunque ya han anunciado que se pretenden meter todos los Pokémon existentes, de momento solo estará disponible la primera generación. Pero no solo eso, pues en un futuro habilitarán el intercambio de Pokémons, así como que ya está pensada la aplicación que te permitirá sacar fotos mientras peleas y capturas los Pokémon que te encuentres. ¡Alucinante! Una cuenta trasmisteriosa en la web oficial de Aono Exorcist, que termina este 4 de julio. La obra lleva ya un tiempo desde que su película y anime se publicaron. Quizá venga una segunda temporada, o lo que es muy posible, algo que nadie se espere y que tampoco sorprenda mucho. Y vamos con la noticia final, porque todas las noticias finales últimamente van de esto. Live Action de Tokyo Ghoul. ¿Quién será Kaneki? Y bueno, no se sabe nada de nada sobre esta. Se fue anunciada en el séptimo tomo recopilatorio de Tokyo Ghoul Re, y parece que de momento les queda todo por hacer. Actores por elegir y modificar la historia a placer para que encaje en la película. Miedo. Mucho miedo me da... Nah, ¿a quién quiero engañar? La verdad es que me da un poco igual como lo hagan. Y hasta aquí este Kalanime News. Ahora me despido que voy a grabar unas cuantas cajas de Akivento. Hasta la próxima.